Música Bienvenidos alumnos de nuevo ingreso a la UPIXA. Sabemos que este momento es muy importante para ti, ya que das inicio con tu formación profesional en esta gran comunidad politécnica. Actualmente, debido a la emergencia sanitaria, estamos implementando las medidas y protocolos necesarios, con el fin de resguardar y proteger tu salud y la de los demás, juntos superaremos esta pandemia y regresaremos a nuestras actividades. Por ahora te mostraremos en este video nuestras instalaciones, que en poco tiempo podrás aprovechar y conocer los espacios en los que te formarás los siguientes años. Bienvenida, bienvenido, esta es tu nueva casa. En nuestra explanada principal encontrarás el edificio de gobierno, el cual podrás identificar fácilmente, porque en su entrada está nuestro emblemático escudo de la UPIXA. En la planta baja encontrarás la Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social, que está a cargo de los Departamentos de Gestión Escolar, Extensión y Apoyos Educativos, Servicios Estudiantiles y la Unidad Politécnica de Integración Social, los cuales brindan apoyos y servicios que contribuyen a la formación integral de los estudiantes. Asimismo, encontrarás la Subdirección Administrativa, encargada de gestionar el capital humano, los recursos financieros y materiales de la unidad académica. También se ubica el Departamento de Gestión Escolar, donde podrás realizar distintos trámites escolares, y los consultorios de servicio médico por si algún día requieres de su servicio. En el primer piso se encuentra la Dirección y la Subdirección Académica, donde están todas las Jefaturas de Carrera. Asimismo, encontrarás el Departamento de Extensión y Apoyos Educativos, donde podrás realizar trámites de becas, servicio social, prácticas profesionales y movilidad académica. Además, podrás encontrar las Oficinas de Difusión Cultural, Orientación Juvenil y el Servicio Dental. Frente al Edificio de Gobierno, se ubica el Edificio de Culturales, en el cual están los Auditorios A y B, donde se realizan distintos eventos académicos y culturales. En este mismo edificio, está nuestra biblioteca llamada Ingeniero Manuel Zorrilla Carcaño, y seguramente vas a necesitar de este lugar para consultar material bibliográfico, hemerográfico y recursos digitales. En la parte inferior de la biblioteca, se encuentra la Sala de Lectura, donde podrás consultar alrededor de mil títulos literarios y disfrutar de una agradable lectura. También cuenta con una Sala de Internet, donde podrás hacer uso de computadoras, presentando únicamente tu credencial. En la parte superior del Edificio de Culturales, podrás encontrar el Centro de Idiomas, mejor conocido como CELEX, donde podrás tomar cursos extracurriculares de inglés, francés, italiano y alemán. Recuerda que aprender inglés es indispensable en tu formación académica. En la UQIXA no hay pretextos para no hacer ejercicio y cuidar por tu salud física. Nuestra unidad cuenta con una zona deportiva, donde hay un gimnasio principal, un campo empastado para actividades al aire libre, canchas de fútbol rápido, basquetbol y tenis. Aquí podrás realizar alguna de las actividades deportivas que se te ofrecen. Además de que contamos con el Centro de Entrenamiento de Remo de Alto Rendimiento, CERAR, ubicado en Cuemanco en un costado de la pista olímpica de Remo Virgilio Uribe, siendo UQIXA distinguida por sus logros en campeonatos nacionales e internacionales de Remo. En el pasillo principal podrás ubicar los edificios de básicas, los laboratorios de ligeros y el edificio de sociales. En el edificio de formación básica están las academias de Física, Química, Matemáticas y la Academia de Humanidades y Ciencias Sociales. En el edificio de Laboratorio de Ciencias Básicas, mejor conocido como Laboratorio de Ligeros, llevarás a cabo tus prácticas de laboratorio de Física y Química. El edificio de Estudios Profesionales Genéricos, conocido como el Edificio de Sociales, encontrarás las Academias de Administración, Derecho, Finanzas, Economía, Tecnología Informática, Mercadotecnia y Recursos Humanos. Otro edificio representativo en nuestra unidad académica es el Edificio de Desarrollo Profesional Específico, mejor conocido como el Edificio de Ingeniería, característico por portar en la parte superior de su estructura el emblemático escudo del IPN. En él se encuentran las Academias de Ciencias Básicas de la Ingeniería, Producción, Informática, Computación, Ingeniería Industrial, Investigación de Operaciones y Sistemas de Transporte. En nuestro Edificio de Competencias Integrales e Institucionales, conocido como Edificio de Pesados, se encuentran las maquinarias y equipos industriales donde podrás ejercer y enriquecer tus conocimientos. Aquí se ubican las Academias de Laboratorios de Procesos de Manufactura, Control de Calidad, Ingeniería de Métodos, Electricidad y Control, Sistemas Automotrices y Automatización y Robótica. Finalmente, el Edificio de Graduados será el edificio que visitarás continuamente cuando hayas egresado, ya que aquí se ubica la Oficina de Titulación, Seguimiento y Vinculación de Egresados, Bolsa de Trabajo. Además de que podrás continuar con tu formación profesional al tomar algunos de los diplomados, cursos, maestrías y doctorados que oferta nuestra unidad académica. Como te darás cuenta, hay tanto por disfrutar de nuestra querida UPIXA. Ten paciencia, pronto tendremos la oportunidad de reunirnos en ella. Mientras tanto, conéctate a nuestras redes sociales oficiales. Mantente al pendiente de tu correo y de la página de Internet. No nos queda más que desearte un excelente inicio en esta nueva etapa de tu vida. Éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!